Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vais a la parte de atrás, cogéis una cajita de la pareja y os metéis en microbit.org, si alguien no tiene cajita, que lo haga y se la presta a la pareja que tiene al lado y lo comparte, porque primero hay que hacer el programa y luego grabarlo entonces, entraréis aquí, si no os entra, que a veces no entra, entra con el navegador chroming nuevo proyecto, le ponéis McQueen, que es el nombre del cochecito y lo primero que tenéis que hacer es instalar dos extensiones que son McQueen y luego otra que se llama NeoPixel, porque el McQueen tiene unos diodos de colores muy chulos abajo con los que puede hacer cositas, ¿vale? Entonces, para que NeoPixel vaya, lo primero que hay que hacer es establecer el strip para NeoPixel en el pin 15, ¿vale? y luego ya jugamos un poco con la McQueen, leer ultrasonido eso lo veremos más adelante para detectar objetos, avanzar con los motores, el cerro motor todavía no lo vamos a ver para los motores, leer línea lo veremos más adelante, encender un LED, ¿ok? entonces vamos a hacer algo básico, motor, ambos, sentido avanzar, velocidad y aquí meto algo de programación, ¿vale? voy a crear una variable que se llame velocidad y para empezar le voy a establecer la velocidad 50, ¿vale? el máximo es 255, y entonces le ponéis aquí, si queréis cambiar la velocidad, la cambiáis aquí y cambio para todo el recorrido, a esta velocidad, ¿vale? luego pongo una pausa de un segundo luego paro los dos motores, ¿vale? y ahora tiro para atrás duplicar, hago lo mismo exactamente pero retroceder, ¿ok? me pauso y paro los dos motores esto lo voy a repetir siempre, va a andar hacia adelante y va a andar hacia detrás le podéis añadir cosillas en las luces de NeoPixel puede poner color, por ejemplo cuando va hacia adelante podéis poner el color verde y cuando va hacia atrás el color rojo por poner algo, para que veáis como vaya incluso podéis poner que suene la pulsiquita, ¿vale? yo solo voy a poner un tono durante dos pulsos el que más coraje os dé para que veáis que efectivamente la cosa funciona, ¿vale? no me lo estoy inventando bueno, esto es muy básico yo quiero que hagáis esto y luego empecéis a probar, ¿vale? por ejemplo, si ponéis aquí y ponéis aquí que haga que solo active el motor izquierdo para que veáis que hace ¿vale? que cambiéis la velocidad aquí para que veáis como va más rápido más lento una vez que lo habéis grabado cogéis el aparatito que tiene la placa microbit y vendrá desenchufada la ponéis con los diodes hacia adelante la enchufáis no creo que os tenga que explicar esto pero si no buscáis algún vídeo en YouTube que diga cómo va pero es que esto es muy básico cogéis el cable USB lo conectáis al ordenador y os va a aparecer la la placa como un disco más ¿vale? solo tenéis que guardar el ejercicio guardáis el archivo os vais a la carpeta descarga ¿vale? y lo enviáis a vosotros en Linux os va a salir copiar me sale enviar a microbit vaya a ver como la luz naranja parpadea si os que se está grabando y cuando termine podéis enchufar el aparatito al robot el cochecito y encendéis el coche el botón de encendido del coche está en la parte trasera debajo de la pila ¿vale? lo movéis hacia la izquierda y veréis cómo funciona y ya está luz verde, luz roja y para adelante y para atrás y hace el sonido y ya luego ya os digo empezáis a probar cosillas me tenéis que mandar dos ejercicios este tal y como está y otro en que probéis cosillas ¿vale? lo que os venga a la cabeza ¿ok? que haga cosas divertidas uno hiciera un algo aleatorio que está muy chulo que haga cosas al azar ¿vale? y lo que os venga a la cabeza ¿vale? Y ya está.